Vivimos en un mundo donde cada día la imagen que tiene de un Dios santo que exige santidad es más lejana. El temor reverente del hombre a su creador se pierde cada vez más. Una cantidad importante de personas mencionan que el fin justifica los medios. No importa que sea lo que hagas con tal de alcanzar un propósito, todo es válido, dicen algunos. Sin embargo, por medio de las escrituras nos podemos dar cuenta que lo anterior es un pensamiento y una actitud contraria al pensamiento cristiano. Y que al final de este traerá un episodio muy lamentable. Contrariamente a ello, el temor de Dios nos trae grandes beneficios.